Bueno, ¿y tú qué? ¿Vas a ver el debate hoy en la noche? ¿Lo va a conducir Javier? Javier Solorzano. Javier Solorzano. Eso te iba a preguntar yo a ti. Justo me ganaste la pregunta. ¿Se te antoja ver el debate de los candidatos al gobierno del Estado de México o no? Después de la experiencia de lo de Coahuila, que fue la semana pasada, de los candidatos a la gobernatoria de Coahuila, y las experiencias de los debates que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿se te antoja? No, mira, no. La respuesta es no, no se me antoja, pero, pero, subrayado, mayúsculas, negritas, cursiva, debo de verlo. Debo de verlo porque tengo que estar enterada de quiénes son Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez, Juan Cepeda, verlos hablar, qué tanto mienten, cómo mienten, quiénes son. Sí, ver la comunicación no verbal, ver su desempeño, su desarrollo. Y además es mi obligación verlo. Es mi obligación verlo, ¿eh? Salga bien, mal, regular, es mi obligación verlo. Creo que todos los ciudadanos en México justamente nos brincamos estas cosas que dices, ¡ay, qué, déjame! Pero tienen un fondo. Si tú no te comprometes con esto, ¿por qué vas a esperar lo mismo del otro lado? Claro. ¿Tú lo vas a ver? Yo lo voy a ver, lo voy a ver. No me gusta, como lo he dicho siempre, no me gusta el formato que se hace llamar debate, que no es nada de un debate. A ver, ¿cómo es el formato? Es el mismo mito de siempre, el mismo en el que van a tener un minuto y medio para presentarse, en 90 segundos se van a presentar cada uno de ellos, van a empezar a exponer su plataforma política, van a hablar de cuestiones de seguridad, van a hablar de propuestas en materia de impartición de justicia, combate a la corrupción, desarrollo social. Todo de lo que carecen, básicamente. Y entonces van a hablar, luego van a tener, después de esa presentación tendrán sus dos minutos de exposición, luego tendrán 60 segundos para cerrar, pero dentro de cerrar y dar, y cerrar con sus ideas, el debate dura 90 minutos, son seis candidatos, entonces son seis candidatos que realmente la mayoría de las personas, para bien o para mal en el Estado de México, de acuerdo a las encuestas de diferentes medios, de diferentes periódicos. Pues es que está Alfredo del Mazo a cuatro. Sí, conocen estos cuatro que son los más conocidos, Alfredo del Mazo, del PRI, Juan C. P. A. del PRD, está Óscar González del Partido del Trabajo, está Delfina Gómez de Morena, Josefina Vázquez Monta del PAN, y hay un independiente que es Teresa Castel, Isidro Pastor que también era el otro independiente, tuvo problemas con las firmas por ahí, entonces no va a estar presente en el debate, porque no está bien su registro, entonces de alguna manera, pues llama la atención eso, que son muchos, son 90 minutos, y conocemos los formatos de, pues yo lo voy a contestar aquí a la señora Delfina, no estoy de acuerdo con usted, pero yo propongo amigos, que la verdad, entonces, o sea, ¿cuál fue el debate, no? O sea, ¿cuál es el debate? Decirle no estoy de acuerdo, pues no es un debate. Oye, sí estás pa' político, eh. No, tampoco no, por eso sí. Ya te los conoces, ya hasta los imitas. ¿Quieres reformar las calles? Vota por Emilio Valles. Ah, verdad. ¿No? ¿No está bien? Vamos a ver a esa madre. Ya tienes tu campaña. Ya tengo todo listo, yo nada más esperando partido. ¿Quieres reformar las calles? Vota por Emilio Valles. No, nada más estoy esperando que me lancen. Pero la verdad es que es eso. No existe esta, siempre hemos dicho, no existe realmente un debate contundente de que ni siquiera generar ideas, ni siquiera proponer buenas ideas. Es que además son muy tiesos. Exacto, están muy acartonados. Van mucho por el guión. Sí. Y no hay honestidad, es decir, en su discurso se oye, pues, pan con lo mismo, pan con lo mismo, pan con lo mismo. Me gustaría ser asesora de muchos de ellos. Pues deberías. No, no, sí, 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 sí. Sí, de verdad. Para decir, oye, párate a hablar así. Sí. No hables como siempre, habla de esta manera, di esto, di lo otro, que de veras saques la tripa, que no seas un títere. Y que trabajen de una forma más natural, que es lo que tendría un mejor acercamiento a la gente. Uy, pero no creo que nos quieran contratar. Porque es esa parte la que te digo, que es el ver a la cámara, el que les digan, la comunicación o la verdad que utilizan, es la misma de cualquier político. De la forma en que... Por eso, amigos, compañeros, niñas, niños, yo propongo que trabajemos en las calles, pero desde la raíz. A ti, que me ves. No, no es así. Sí, le sigue, le sigue. Entonces, se vuelve realmente todo una... Parecería toda una pantomima. Es muy desafortunado. ¿Por qué es importante ir siguiendo el asunto de las elecciones en el Estado de México? Dirían algunos especialistas. Lo diría yo. Porque de alguna manera va a ser como el barómetro, lo que va a empezar a calentar hacia el 2018. Y puede ser realmente un reflejo de cómo podrían desarrollarse las elecciones federales. Pero, pues, de ahí tendríamos que partir. ¿Qué espera la gente? El desencanto de la gente ha sido mucho. Tú has hablado mucho de ello. Es que es mucho hartazgo, ¿no? Exacto. Tú has hablado mucho de eso. Es un nivel de hartazgo. Entonces, el desencanto de poder ver a un debate, de una esencia en la que a lo mejor no se van a cumplir las expectativas que tiene la gente sobre las plataformas electorales, lo que hacen, lo que no hacen. Y, de alguna manera, existan este tipo de acusaciones entre uno y otro siempre dirigidas ya nada más al ámbito electoral y no real. Entonces, eso provoca, de alguna manera, que la gente ya no crea, ya no sienta. Pero, fíjate, Emilio, dices algo importante. Como serán las del Estado de México, es como una rebanadita del pastel de cómo van a ser las del 2018. Y aquí lo más preocupante sería no salir a votar. Así es. Y parte de ese hartazgo y parte de ese cansancio y parte de esa falta de credibilidad que tienen toda esta bola de políticos hace que uno ya no salga. ¿Para qué? Y no, al contrario. Es cuando tenemos que salir para decir, yo ya no quiero más, ya no estoy de acuerdo contigo, yo ya no quiero más tu cochinada. ¿Viste cuánto se han robado entre los que van del sexenio? ¿Del PRI? Sí, entre los gobernadores. 258 mil millones de pesos desviados encontrados hasta el momento. 258 mil millones de pesos. Es una locura. Es una locura. Sí, y entonces eso provoca. ¿Sabes qué sucede? Que entonces la gente sale a votar, pero desafortunadamente sale a votar por el menos peor, no por el mejor. No por el mejor aceptado, sino el más o menos aceptado. Esa es una de las consecuencias. Entonces, ahí valdría la pena precisamente que de alguna forma los partidos políticos, los candidatos al gobierno federal, vayan viendo cómo se van a desarrollar las elecciones en el Estado de México. Así como dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar para que vayan haciendo algo interesante, porque si no, lo que nos espera en el 2018 podría ser también una situación similar. A ver, a manera informativa, ¿qué es lo que apoya cada uno en sus candidaturas? Por ejemplo, Juan Cepeda, digamos que es el menos fuerte. Es el menos fuerte, aunque le está yendo, aunque es el único que ha subido en preferencias electorales, pero es el menos fuerte. Es el menos fuerte. ¿Pero el qué busca? Él busca pensión para adultos mayores, que se supone que tendría que elevarla de 550 mil a 100, de 550 a 1,180 pesos, es una de las propuestas que él tiene. Ah, perdóname, sí, cierto, tienes toda la razón. Perdón, busca hacer una secretaría de la mujer. ¿Cómo? Dice que se va a especializar en temas para darle, en temas de cuestiones de género para poder apoyar a las mujeres. Una de las cosas que ha sucedido mucho en el Estado de México, lo hemos hablado, es el asunto de los feminicidios. Entonces, de alguna manera, es un tema que dice, interesa mucho a los mexiquenses, el que se cree una secretaría de la mujer, alerta de género y transporte rosa, que es una copia que quiere hacer también de lo que sucedió aquí en la Ciudad de México, de un transporte rosa, e instalar una alerta dentro del transporte de pasajeros, como de seguridad, por cualquier cuestión. ¿Es neta lo que estás diciendo? Sí, ¿verdad? En el Estado de México, donde está la zona más pobre de todo México, ahí, vamos a poner la Secretaría de la Mujer y vamos a poner un transporte rosa? Así es, destinado a las mujeres. ¿Y algo más? Y modificación del mando único y policía de proximidad. ¿O sea que va a ser un coordinado mixto? ¿Qué quiere hacer el señor? Pues es como lo que está sucediendo en Cuernavaca, en Morelos, lo que tiene Graco Ramírez, Graco Ramírez es del PRD, quiere hacer un modelo similar que se preste en el Estado de México, tener un mando único, entonces, desaparecer, entonces, de alguna manera las policías y hacer un trabajo. Hoy por hoy con más feminicidios en México, el lugar con más pobreza, el lugar con altos índices de corrupción, o sea, se propone una Secretaría de la Mujer, un transporte rosa y una modificación de mando único y la policía. De proximidad, que es un hecho en el que como más rápida. Exacto, tener una policía cerca creando módulos y... Pero tendrá los suficientes elementos policíacos para poderlo lograr. Yo no lo creo uno, ni tampoco creo que tenga el presupuesto suficiente como para generar lo que está pensando, pero bueno, de alguna manera es parte de lo que él dice que puede hacer. A ver, Josefina Vázquez Mota, ¿qué propone? Josefina Vázquez Mota, transporte público seguro, que sería muy parecido al asunto del transporte rosa, vehículos con cámaras de videovigilancia, sistema en un tipo geolocalización referenciado para que puedan saber que si no se... Una de las cosas que sucede mucho en el Estado de México es viniendo de Pachuca hacia el Distrito Federal en el Estado de México hay mucho asalto, entonces de repente desvían muchos camiones en esta zona de la México-Pachuca. Pero ¿de qué te sirve ver? Entonces es parte que se supone que tiene que ser cámaras de seguridad y botones de pánico instalados en el transporte público. Por eso. Pero yo le cuestionaría a Josefina, está padrísimo lo que tú dices, qué bueno Josefina. Pero ¿y luego? Porque está buena la cámara, está bueno los C4, los C5, está bueno la implementación, pero si el ratero nunca es detenido, si la mujer del feminicidio nunca es atendida, si no se le da seguimiento, o sea, ¿dónde está la tripa de poder llegar a esto? Porque está re bueno ver la cámara. Sí, claro, claro. Ah, no, pues quien tiene cámaras de seguridad pues está toda madre verlas. Pues ahí está la escena, pues si lo estás viendo, mira nomás, qué bárbaro, pero ahí viene, híjole, ya le metió el cuchillo. ¡Sascuas! Pues eso es... ¿Y luego? Ahora, se supone que ha funcionado el C4 en la Ciudad de México, ha funcionado y han logrado... Ah, no, los C4 y los C5 son una bendición. Han logrado... Entonces es como replicar parte de este modelo. Ahora, si te fijas, por ejemplo, lo que tiene Josefina Vasquez Mota con Alfredo del Mazo y Juan Cepeda son muy parecidas la situación. Es decir, Josefina habla de un transporte público seguro. Del Mazo, de cámaras de seguridad y botones de pánico también. Ajá, exactamente. Y centros de mando, sobre todo. Alfredo del Mazo habla de Universidad Rosa y Juan Cepeda habla de Secretaría de la Mujer y también habla del hecho de trabajar en cuestiones de género. Y Josefina en cuestión combate a la violencia de género. Ajá, y también en el caso, por ejemplo, Juan Cepeda dice Secretaría de la Mujer y Josefina Vasquez Mota dice Agencia Especializada en Feminicidios. Entonces, pues van... A ver, pero hay alguno que trate Defensoría de Oficio o que trate de las cosas orales o... Esa es Josefina Vasquez Mota, protección de los sectores más vulnerables a través de una Defensoría de Oficio. O sea, lo que estoy viendo es que, por ejemplo, en el caso de Alfredo del Mazo, lo que plantea es más construcción dentro del Estado de México. Así es. Por ejemplo, invertir en centros de mando. Sí. O sea, construir unos centrotes de unas instalaciones así non plus ultra. mayor inversión. Lo que él trata de hacer es trabajar en infraestructura. En Naucalpan y la otra en Oriente para mejorar atención policíaca. Así es. Habla también del Mexibus, por ejemplo, de inyectarle dinero al Mexibus y hacerlo crecer en el Estado de México, Alfredo del Mazo. Ahora, es importante esto. Iluminarias. Alfredo del Mazo está tratando de hacer una continuidad de lo que ya hay. Porque finalmente... contratos para poder seguir con el crecimiento y la inversión en el Estado de México. Así es. Luminarias, por ejemplo. ¿Cuánto le quiere meter? ¿Un millón? O sea, un millón de luminarias. Eso es parte del desarrollo de infraestructura que tiene Alfredo del Mazo. Porque te digo, quiere continuar con... El proyecto que ya tiene Herubiel Ávila tiene que la responsabilidad Alfredo del Mazo de continuarlo al final de cuentas. Porque son del Partido Revolución Institucional. ¿Y Delfina? Delfina, pues sí. Delfina lo que trata de hacer es replicar parte de... ¿Cuál ha sido el éxito del gobierno de la Ciudad de México desde Andrés Manuel? No, pues los ancianos. Los adultos mayores. Los adultos mayores. A enfocarse a las pensiones de los adultos mayores, una pensión especial a... Ah, para discapacidad. Ajá. A madres solteras, derechos a las víctimas, trabajar con el asunto de las víctimas, que también va en el aspecto del feminicidio y la violencia de género. Pero es como replicar, también insisto, este modelo del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues es como parte de lo que ya nos funcionó en alguna otra ciudad o ya nos funcionó aquí, entonces hay que traerlo para acá. Y es más o menos lo que están haciendo. Eso es la parte que de alguna manera es de la que cojean los candidatos. Es que gobernar es elegir. ¿Estamos? Correcto. Quien llega a un espacio público como político, como personaje para poder controlar, dirigir, discernir, decidir, etcétera, tiene que elegir. No puedes tener todo... Evidentemente, piensen en el pedacito de su estado, ¿no? Pues ahí hay un chorro de broncas. No las vas a poder solucionar todas. No vas a poder tratar igual el bacheo que el hambre, la educación, que la corrupción o la Secretaría de la Mujer. No es lo mismo. Claro. Tienes que elegir en qué niveles de gravedad quizá te encuentres para ver cómo puedes sacar el estado adelante. Perdón, pero lo que estamos hablando no tiene que ver con corrupción, no tiene que ver con impunidad, no tiene que... O sea, con acabar con eso. No tiene que ver con feminicidios. Y eso es lo que marcan los números ahí. Entonces... Pues bueno, es parte de la estrategia política. Tú sabes que de alguna manera la mayoría de las plataformas electorales te dicen qué, pero no te dicen el cómo. De alguna forma te dicen qué van a hacer, qué pretenden, qué quieren, pero el cómo lo van a hacer siempre es como muy somero, siempre es muy por encimita y de alguna manera a veces, bueno, la mayoría de las veces desafortunadamente no se cumplen porque no existe una infraestructura, una estructura social o política interna que lo logre. No, y también nosotros no somos mejores ciudadanos, ¿eh? Eso sí, eso sí. Miren, lean el poder del manual, el manual del poder ciudadano de Ulrich Richter y verán lo que nos cuelga para poder ser derechos exigimos, pero responsabilidades no repartimos y las tenemos. Claro, totalmente. Gracias, mi querido Emilio. Gracias. No, pues a las 8 de la noche, ¿verdad? A las 8 de la noche. Arranca. ¿En todos los canales? No, nada, es a través de Radio y Televisión mexiquense, pero va a haber algunas réplicas a través de internet y algunos medios que podrán tomar las señales de allí, ¿no? Ya viste lo reciente el audio de la conversación de Javier Duarte y José Murat. Ay, donde por favor ayúdame a desviar 30 millones. 30 millones, sí. Digo, recursos del Seguro Popular. No, pues ayúdame porque pues no sé cómo chingados hacerle, pues échame una mano, tú seguro le sabes. Yo me los quiero robar. Más bien, tú que ya le sabes. Exacto. Yo me los quiero chingar, yo me quiero chingar mis 30 millones, pero tú no seas gacho, pues échame la mano y dime cómo, porque yo, ah, eso no estoy enterado. Deberían hacer un manual para... No. Es que hay un manual. ¿Viste el avión que mandé en redes sociales hoy? Sí, hizo A. ¿Mandé un avión? Es un charter. A ver si ustedes conocen a quién subirían a ese avión. Búsquenlo en arroba.utf si son tan amables. Sí, o en Facebook Fernanda Familiar. Búsquenlo en Búsquenlo. Gracias.